Buenos días, hermanos, y feliz Jueves Santo. Hemos comenzado el Sagrado Treadwell. Esos son los días más solemnes del todo año. Y hoy celebramos el Jueves Santo. Y conmemoremos con este día lo que Jesús hizo durante la última cena. Él celebró la última cena con sus apóstoles. Y en esta cena, Él cambió por la primera vez pan y vino a su cuerpo y su sangre. Es decir, Él nos dio la Eucaristía. El don tremendo de la Iglesia Católica. Y el don que solamente encontramos en la Iglesia Católica. Jesucristo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en la Eucaristía. Entonces, eso es lo que estamos conmemorando. Y la Eucaristía, ¿qué es? Ok, es su cuerpo, es su sangre. Pero eso significa que Jesús nos da su vida. Él sacrifica a darnos su vida. Nosotros recibimos su vida. Y luego, vamos, vamos. Hagamos la misión a compartir esa vida con los demás. Y también a imitar esa vida de entrega de Jesús. Esa vida de sacrificio que Jesús vive. Entonces, nosotros hay que ser muy Eucarísticos. Viviendo vidas Eucarísticas. Es decir, hay que sacrificar como Jesús para el bien de los demás. Hay que dar nuestras vidas para que los otros puedan vivir. Puedan vivir. Entonces, esa es la pregunta para nosotros, hermanos. ¿Soy Eucarístico? ¿Tengo ese hambre y esa sed a recibir la vida de Jesús y luego salir de mi vida transformado, listo, a servir a los demás, lavando sus pies, ser ese siervo del Señor? Esa es la pregunta para nosotros hoy. Y yo sé, es muy triste y nos duele mucho, que no podemos ir al templo, que no podemos existir en la Santa Misa. No podemos convulgar en esos días. Pero, hermanos, lo que Dios nos pide ahorita es ese deseo, es ese hambre, es esa sed a recibirlo. En medio de esas circunstancias, bueno, que hagamos muchas comuniones espirituales, pidiendo esa gracia del Señor, su presencia en nuestras vidas. Ese espíritu de entrega, ayúdanos, Señor, a vivir una vida de sacrificio para el bien de los demás. Vamos a María pidiendo la ayuda para que no tengamos miedo de vivir en la manera que Jesús vive. Que no tengamos miedo de dar nuestras vidas para el bien de los demás. Que así sea.